Oh, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como el que le canto hoy me puede oír. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como el que le canto hoy me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Dios está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Dios está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Muy buenos días queridos hermanos, hoy primero de septiembre, comienzo de mes, entonces Guanare, Venezuela, se viste de fiesta en el marco de los 368 años de la aparición de la Virgen de Coromoto al cacique, también en el marco de los 68 años de su coronación canónica como patrona de Venezuela, en el cual celebraremos el 8 y el 11 de septiembre nuestras festividades. En estos tiempos donde nos unimos en familia desde nuestras casas para participar de las celebraciones, de las distintas manifestaciones de devoción a nuestra Virgen, en la que por motivo de esta situación de la pandemia, lo hacemos de nuestros hogares, pero la fe continúa, la fe la reafirmamos cada día, la confirmamos cada día más. Por esto vamos a tener presente la Eucaristía durante todos estos días, hasta el 11 de septiembre a las 7 de la mañana, para que pasemos la voz, participemos de ella. Todos estos días, celebrar la fiesta de la Virgen de Coromoto desde nuestras casas, desde nuestro hogar, con nuestra familia. Vamos a ofrecer esta Eucaristía, hoy la oración por el mundo, hoy es el día internacional de la oración por el medio ambiente, oramos por nuestra casa común, la tierra, para que todas estas situaciones que estamos sufriendo, padeciendo, contaminaciones, pues seamos sanados y liberados de ellas. También pedimos por el cumpleaños de Nereida, de César, el eterno descanso de Andrea Montilla Bravo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con piedad la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Todo lo que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Todo lo que siempre nos ayudas Nos ayudas en tu carácter Hoy tenemos presente María Reina del Universo Oremos Dios misericordioso de quien procede todo lo bueno Inflámanos con tu amor y acércanos más a ti A fin de que podamos crecer en tu gracia Y perseveremos en ella Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar con mucha atención La palabra de Dios Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos El Espíritu conoce perfectamente todo Hasta lo más profundo de Dios En efecto ¿Quién conoce lo que hay en el hombre Si no el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo Nadie conoce lo que hay en Dios Si no el Espíritu de Dios Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Si no el Espíritu que procede de Dios Para que conozcamos la gracia que Dios nos ha otorgado De esta gracia hablamos No con palabras aprendidas De la sabiduría humana Sino aprendidas del Espíritu Y con las cuales expresamos realidades espirituales En términos espirituales El hombre con su sola inteligencia No puede comprender las cosas del Espíritu de Dios Porque para él son una locura No las puede entender porque no son cosas Que solo se comprenden a la luz del Espíritu Pero el hombre iluminado por el Espíritu Puede juzgar correctamente todas las cosas Y nadie que no tenga el Espíritu La puede juzgar correctamente a él Por eso dice la Escritura ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor Como para que pueda darle lecciones? Pues bien Nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo Palabra de Dios Y alabamos Señor El Señor es justo y bondadoso El Señor es justo y bondadoso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar Bueno es el Señor para con todos Y su amor se extiende a todas sus criaturas El Señor es justo y bondadoso Que te alaben Señor todas tus obras Y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino Y den a conocer tus maravillas El Señor es justo y bondadoso Que muestren a los hombres tus proezas Y el esplendor y la gloria de tu reino Tu reino Señor es para siempre Y tu imperio por todas las generaciones El Señor es justo y bondadoso El Señor es siempre fiel a su palabra Y bondadoso en todas sus acciones Da su apoyo al Señor al que tropieza Y al agobiado alivio El Señor es justo y bondadoso Junto a ti en la suerte Besaré Toda la la quiero vivir Con tu necesidad Y con tu necesidad Y con tu necesidad Y con tu necesidad Que te da ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, ¡Cállate y sal de ese hombre! Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantarán, y se decían unos a otro. ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundo, y éstos salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos a la emisora 107.1 Desafío, que nos ha dado pues la oportunidad de llegar a ustedes, a través de esta radio. Donde estamos en el marco de la fiesta de la Virgen de Coromoto. Son, o nos aproximamos pues ya a esta fiesta de los 368 años de su aparición. Y 68 años de su coronación como patrona de Venezuela. Venezuela, Venezuela celebra esta fiesta en un mar de lágrimas, por esta situación que acecha el mundo. La enfermedad del COVID, que nos acorrala, que nos afecta a todo. Pero María nos acompaña en este mar de lágrimas. Son muchas las personas que hoy lloran, que están sufriendo, que están padeciendo. Tanto la enfermedad, como el temor a la enfermedad. Existe esta enfermedad, pero también existe la enfermedad del miedo y del temor a ella. Y María no nos abandona porque somos sus hijos. Ella nos acompaña en este mar de lágrimas. Y rogamos y pedimos a la Santísima Virgen María de Coromoto. Que ella interceda ante su Hijo Jesucristo para que seamos liberados y sanados de esta enfermedad. Seamos sanados de la enfermedad del COVID y seamos sanados de la enfermedad del miedo y del temor. ¿Cuánto miedo y cuánto temor ante esta situación? Mucho. Muchas personas están asustadas, temerosas, llenas de miedo. Pedimos a la Santísima Virgen María que ella interceda por nosotros. En el que Jesús tiene la autoridad. Hemos escuchado que en el Evangelio que Jesús habla con autoridad. Y hablaba con autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Los demonios reconocen, los demonios o los espíritus inmundos reconocen a Jesús. Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Hay un reconocimiento de quién es Jesús y del poder que tiene Jesús. ¿A qué has venido? A destruirnos. Reconocen a Jesús y reconocen el poder que Él tiene. El demonio o los demonios dicen, había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio impuro, inmundo. Y se puso a gritar muy fuerte, déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Hay un conocimiento de quién es Jesús y del poder que Él tiene. Un poder sobre el mal, sobre los espíritus inmundos. Y hoy decimos a Jesús, Señor, libéranos, sánanos de los espíritus inmundos. Sánanos de las enfermedades, tanto espirituales como corporales. Sánanos de los miedos, de los temores. Señor, libéranos de los demonios que puedan estar presentes en nuestras vidas y en nuestro entorno. En nuestras casas, en nuestro hogar puede haber tantas peleas, tantas discusiones. El demonio que busca dividir, el demonio que busca que estemos en pleitos, en conflicto. Pedimos a Jesús, Señor, libéranos. Porque tú tienes el poder, tu palabra tiene autoridad. Hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha espiritual que nosotros nos vemos. Pero existe esa lucha entre el bien y el mal. Donde el bien está por encima del mal. El demonio lo reconoce. Has venido a destruirnos. A veces a nosotros nos falta esa fe de creer que Jesús tiene ese poder para destruir. Que Jesús tiene ese poder para liberar. Que Jesús tiene ese poder para sanar. Hoy debe ser un día de liberación. Debe ser un día de sanación. Hoy debe ser un día donde pedamos a Jesús, Señor, sánanos, libéranos de los espíritus inmundos. No tengamos miedo. No tengamos temor. El que debe tener miedo y temor es el demonio. Porque sabe que será destruido. Porque sabe que será expulsado de este mundo. Y pedimos a Jesús que nos libere del demonio de esta pandemia. De este COVID. Que nos libere. Que está destruyendo a la humanidad. Pero Jesús, en ti confiamos. En ti creemos. Libéranos. María, tú eres reina del universo. Tú eres reina de Jesús. Tú eres la madre de Jesús. Jesús, eres nuestra reina. Intercede por nosotros para que tu hijo nos libere de esta enfermedad, de este demonio, de los demonios que puedan existir. El demonio está presente hoy en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Cuánta maldad, cuánto pecado. El demonio está presente también en la iglesia. Que el Señor nos libere de esta enfermedad, que el Señor nos libere y nos sane de los demonios que puedan estar presentes en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Que este día sea un día de sanación y liberación. No dudes en pedirle al Señor, Señor, sáname, libérame. Pide con mucha fe, pide con mucha fe, pide con mucha fe. El demonio sí sabe. También nosotros debemos reconocer el poder que tiene Jesús, la grandeza y la autoridad que tiene nuestro Señor, nuestro Dios. Señor, sana a todas aquellas personas que están enfermas, poseídas por un espíritu, que sean libres, sanadas, que en este día sean liberadas de todos esos espíritus malos que puedan estar presentes en su vida. Señor, libera a aquellas personas que hoy están padeciendo y sufriendo de depresión, de esos demonios mentales, para que sean liberados, sanados y vuelvan a la normalidad y la paz. Señor, libera a aquellas personas que hoy piensan en el suicidio, piensan en quitarse la vida. Libéralos, Señor. Señor, libera a aquellas personas que están en los vicios. Hoy hay muchas personas que están alcoholizadas en las drogas, que están en los vicios del juego. Que el Señor los libere de esos demonios, para que sean libres, para que puedan tomar la normalidad. Señor, libera a tantos jóvenes que están, pues, poseídos por demonios de rebeldía. Esos demonios que van en contra, pues, de una familia, de la unidad. Que sean liberados, Señor. Que vivimos, Señor, por tantos niños que hoy, inducidos por los fuegos, inducidos por aquellas cosas que en su mente se han, han llegado a través de un fuego, a través de la televisión. Libera a los, Señor. Que vivimos, Señor, que seamos liberados y sanados de toda clase de demonios. De toda clase de maldad. Tú tienes el poder, Señor. Tú tienes la autoridad. ¿Quién es ese? Es Jesús de Nazaret. El que tiene la autoridad. Es el Hijo de Dios. Sé quién eres. Eres el Salvador, el Mesías. El que tiene la autoridad sobre el mal, Jesús. Todos, todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? La palabra de Jesús tiene poder. La palabra de Jesús tiene el poder para sanar y liberar. Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus del mundo. Y estos salen. En nombre de la palabra de Cristo Jesús, sal de esa persona, demonio. Sal de esas personas, demonio, espíritus malo, en el nombre de la palabra de Jesús. En el poder de la palabra del Señor, liberamos y sanamos a todos. Porque la palabra de Jesús tiene poder. Sal de esas personas, demonio, espíritus malo, en el nombre de los espíritus del mundo. Sal de esas personas, demonio, espíritus malo, en el nombre de los espíritus del mundo. Crávame, Señor, purifícame, libérame, sáname, Señor. Haz esta oración de sanación. Haz esta oración de liberación. Haz esta oración de restauración. Libérame, sáname, restáurame, Señor. Quiero estar libre, quiero estar sano. Restáurame, Señor. Restáurame, familia. Aquella familia donde hay conflictos y peleas. Aquellos hogares donde hay tantas peleas. Libera a los señores de esos espíritus malos, de esos demonios que están dividiendo a esa familia. Que están llevando a la enemistad a los hermanos, a los primos, a los sobrinos, a los nietos. Libera a los señores de esos espíritus malos. Que puedan estar libres. Vivir en la paz, en la armonía, en la unidad. En la felicidad, en el gozo. A esta familia. A esos esposos. Que han tenido muchas peleas y discusiones durante estos días. Libera a los señores. Libera a ese esposo de los demonios. Que los llevan a cometer cosas contra la familia. Libera a esa esposa, a esa mujer de los demonios. Que los lleva a atentar contra la unidad de la familia. Libera a esos hijos que están en una etapa de rebeldía. Libera a los señores de esos demonios. Para que sean obedientes. Sean pacientes ante sus padres. Libera a aquella persona que ha pensado en el suicidio y quitarse la vida. Libera a los señores de ese demonio o de esos demonios. Sáname, restáurame, límpiame, Señor. Purifícame, lávame y enjuévame. Y restállame, Señor. Conmigo tu primer poder. Purifícame, lávame, remuévame. Y restállame, Señor. Te quiero, yo sé. Señor, te quiero, yo sé. Que la lectura de este santo evangelio perdone nuestros pecados, nos purifique y nos libere de todo mal. Amén. 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 Díselo, Señor. 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 Señor, Jesús. Díselo, Señor. 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 Díselo, Jesús. Venga a nosotros, venga a tu reino, nada sé tu voluntad, así te altera. Venga a nosotros, venga a nosotros, venga a nosotros, venga a nosotros. Líbranos del mal Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestro día Para que yo aporto misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa anida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el reino Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengan en cuenta nuestros pecados Sino las fétiles Conforme en tus palabras concede la paz y la unidad Tú que reina por los siglos y los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu En Cristo Jesús Tense fraternalmente la paz Reciban un abrazo espiritual La paz del Señor Recibe la paz, recibe el amor Junto con la salvación Cántale a Jesús Danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz Hermanos y hermanas Este Cristo Jesús El que nos libera El que nos sana El que tiene poder La autoridad Para liberarnos De todo espíritu El que quita el pecado Al mundo Dichosos ustedes Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Recuerda una palabra tuya Vas a dar para sanarme Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo Espiritualmente Que la sangre de Cristo No libere de todo mal El cuerpo de Cristo Nos sane Y nos purifica Amén Amén Muy bien Amén 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 Es su único Hijo, Él me entrenó. Para que todo aquel que crea en Él, no fuera más linda, ni la eternidad. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida marcador del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre está sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, Dios es real y yo la adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida marcador del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida marcador del cielo. Colocar a la Virgen de Coromoto, a Cristo Jesús, un crucifijo. Y si tiene la imagen del doctor José Gregorio Hernández, próximo Beato de Venezuela. Ahí, sin muchas imágenes. La imagen del crucifijo, la Virgen de Coromoto y José Gregorio Hernández. Que ese sea nuestro altar durante todo estos días para unirnos en la familia y orar, orar junto en familia con la Virgen María pidiendo por la sanación del mundo y del mundo entero. Te pedimos Señor que bendiga a nuestros altares, que ellos sean pues el centro para unirnos a ti María, a ti Cristo Jesús. Que nuestra familia permanezca siempre unida, familia que reza unida, permanece unida. Que este altar simbolice nuestra fe, nuestro amor hacia la Santísima Virgen, nuestra adoración a Cristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga a nuestros altares en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, agradecemos a la emisora 107.1 Desafío, la radio del Talento Nacional, por abrirnos la puerta para la Eucaristía durante todos estos días, las 7 de la mañana, el primero hasta el 11 de septiembre. Vamos a extender esta voz de manera de que mañana sean más los que estén conectados a la radio para participar de la misa. No solo escuchar, sino también participar de la Eucaristía todos estos días, donde estamos unidos en la fe, en el amor, a través de la Santísima Virgen María. Y agradezco a todas aquellas personas que han estado presentes a través de las redes sociales, en este caso de Facebook, que han estado ahí siempre en sintonía, apegados pues a esta red social, para que sigamos hacia adelante y continuemos pues unidos. Gracias por estar ahí, realmente para nosotros es una motivación. Gracias al operador Jason, que bueno pues gracias a él también, esta Eucaristía llega a ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todoperozo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. ¡Adiós, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Una como el sol de la mañana, bella como flor de la mañana, bella como flor de la mañana, bendita entre todos los que adoro, por el amor de Jesús, Salta tu ojo, yo te he dado a ti Es mi alma, mi corazón, para ti será Para ti será